Se presentó el libro Carlos Tigre López, el impulso de una historia, publicado recientemente por Edunce, que repasa la vida del vicerector fallecido en el año 2015. El director de Edunce, Lucas Koshi, y el rector ingeniero Héctor Paz brindaron palabras iniciales para referirse a esta publicación, que rescata la trayectoria de vida del doctor López y su importante aporte a la comunidad de Edunce. Seguidamente, se realizó la presentación del libro a cargo del autor Matías Vicente, la licenciada Natividad Nacif y el escritor Julio Carreras. Al finalizar, el músico Mario Palavecino y Jazmín López, hija del doctor López, ofrecieron un cierre musical. En esta ocasión, un prócer no proviene de las familias pudientes o patricias, es decir, privilegiadas, sino que sale de una casa hecha de tierra, mostrándose rebelde y teniendo tiempo en su vida de cumplir algunas metas propias que se han llamado en vocación social. Las generaciones sumameñas no van a tener un modelo a seguir. Lejos está de mí sujeir la atomización o igualación de las personalidades, pero sí van a tener una referencia. Una persona lugar, un hombre, un ingeniero, un expreso político, un vicerector que era de pago.